Buenas noches fanáticos del terror, sean bienvenidos a la sesión de criptozoología de Otter Hazard. En esta ocasión nos dirigimos hasta el pueblo de Bladenburg en Carolina del Norte, donde en los años 50 fueron aterrorizados por una enorme bestia vampiro, grotesca de sangre y mucho, mucho apetito por la carne. Estamos hablando de la bestia de Bladenburg. La bestia de Bladenburg fue un caso que conmocionaba a muchos en los años 50, ya que antes de que existiera el caso del chupacabras, esta era el máximo exponente de ello. Se dice que la bestia de Bladenburg, el 4 de enero de 1954, las personas fueron testigos de brutales asesinatos, a mascotas, perros, gatos, incluyendo cerdos y cabras al final. Los testigos afirman haber visto una enorme criatura, parecida a un extraño felino, de enormes colmillos, y era enorme. Y también tenía el pelaje bastante oscuro en el 2008, que estaría por cambiar drásticamente. Dos policías afirmaron haber visto una criatura cerca de sus casas. La describieron como de pelaje oscuro, con dientes similares a los de un vampiro, y parecía con aspecto como de un extraño felino. También en esos días, en el 2008, se reportaron extraños ataques a perros, gatos, cerdos, cabras, que todos compartían una misma similitud. Les faltaba la sangre, y los cuerpos estaban completamente despedazados. ¿Qué será lo que en esas noches vivieron los testigos de Bledenburg? ¿Será eso que la bestia de Bledenburg seguirá rondando por ahí? ¿O acaso será que en realidad se trataba de un felino normal como un lince? Nunca lo sabremos. Mi nombre es Reiner Castro, y siguen disfrutando de la cabina del horror. Buenas noches.